El hermano, uno quiere poner bichitos, se rasca el piso con sus piesitos. Polito marinito, es la pena de mi mano, de mi mamá no quiere poner bichitos, se rasca el piso con sus pies. Ella le desea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el Gavila. Ella le desea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el Gavila. ¡Hola, bebé! Ponle otra. ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Uuuu! 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 ¡Gracias!